Deportivo Cali empató 3x3 en Valledupar y lastimosamente perdió dos puntos fundamentales para este semestre Bueno y vamos directamente al grano Le voy a dar según mi criterio un puntaje a cada jugador que inició el compromiso en el Deportivo Cali En un compromiso en el que ofensivamente los dos equipos fueron muy efectivos Y defensivamente los dos nefastos Empecemos por Joaquín Papaleo, el arquero argentino lastimosamente para mí incide directamente en el resultado su rendimiento ayer Los dos últimos goles son totalmente de él, son 100% responsabilidad de él De pronto en el tercer gol de Alianza hubo alguna desconcentración por la espalda, dejar llegar ese hombre solo Pero es que era función del arquero salir a puñetear con seguridad Y si ves que definitivamente no llegas, con seguridad te quedas cubriendo tus palos Y tranquilamente hubiera sacado esa bola El segundo gol de Alianza, bueno, cabezazo Y por querer encajonarla La intenta, se le va y él mismo la mete en el arco Ahí debió en ese remate a quemarropa meterle el manotazo hacia afuera Sacarla con seguridad hacia un lado Pero bueno, lastimosamente entonces para el argentino De pronto en una noche mejor Deportivo Cali tranquilamente se llevaba este resultado Donde Papaleo hubiera estado un poco más concentrado Jonathan Marulanda para mí 5 puntos Jonathan Marulanda es un jugador en el que el entorno deportivo Cali espera mucho más de él Venimos de un lateral desastroso como Aldair Gutiérrez Entonces cualquier jugador que pongas en esa banda ya va a ser mucho más que Aldair Porque Aldair de verdad que espero que le vaya muy bien a Atlético Bucaramanga Que recupere su nivel, pero en el Cali nunca se le dio Atrás era totalmente un hueco y adelante no le aportaba nada Ahora Jonathan Marulanda es un poco más seguro atrás Pero adelante no aporta nada No es una alternativa para creación de juego por esa banda derecha Es una banda del Deportivo Cali con Reina Y con Jonathan Marulanda totalmente baldía, solitaria Es una banda que casi no se explota a menos que Juan José Córdoba tome esa banda Entonces Jonathan Marulanda para mí le está faltando aportar un poco más adelante 5 puntos para mí Vámonos con Francisco Mesa Francisco Mesa es un hombre A ver, es un defensa que me gusta Siento que le puede aportar mucho al Deportivo Cali cuando termine de acoplarse Pero en el partido de ayer fue impreciso con Jefferson Díaz Sobre todo saliendo En ese primer pase En ese primer pase que es cuando empieza la generación de juego ofensivo para el Deportivo Cali No sé si se asustaban Si Alianza Petrolera con su buena presión que hacía por momentos Los asustaba Pero siempre entregaban mal y cogían mal parado al Deportivo Cali Estuvieron muy mal en salida los dos centrales Para mí Francisco Mesa 4 puntos Jefferson Díaz para mí 3 puntos Jefferson Díaz viene a hacer ese error contra Deportivo Pereira En ese cabezazo que mete atrás Desconcentración Ayer lo mismo Un pase que le ha arriesgado a Cabezas Que también tiene responsabilidad Después viene el primer gol para Alianza Después en salida también muy mal Jefferson Díaz saliendo es muy 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 impreciso O te da el pase muy arriesgado Con jugadores encima O sencillamente le da el pase al rival Si Muy mal Jefferson Díaz Tiene que mejorar porque se necesita Una buena defensa en Deportivo Cali Onel Acosta lateral izquierdo Para mí le doy 4 puntos No fue el partido de Onel Acosta Se hace sacar una tarjeta amarilla Tonta Si simplemente por protestar Se gana la tarjeta amarilla Eso le da para que después de la pava Los reemplacen el primer tiempo Y para mí implicado también En el primer gol de Alianza En el que Dan un mal pase de Jefferson Díaz Gianfranco Cabeza se deja anticipar Y él no está atento a la línea Jefferson Díaz y Francisco Mesa Salen bien para dejar en fuera el lugar Al delantero de Alianza Y Onel si se queda Y lo habilita por completo Por esto el jugador llega Y define solo No jugó mucho Onel Pero para mí igual debe ser El lateral titular del Deportivo Cali 4 puntos para él Vamos con lo más importante para mí En el Deportivo Cali En este semestre Al Deportivo Cali se le ha visto Una cara diferente Este semestre Gracias a que el mediocampo Mejoró muchísimo Si La columna vertebral De un equipo De un buen equipo Para que esté Bien parado Si Para que sea un equipo ordenado Equilibrado Atrás Adelante Es su mediocampo Y el Deportivo Cali En el semestre pasado Con Fabri Castro Si No contaba con nada de eso Con Enrique Camargo No Esta vez Tiene Alex Mejía Un hombre de experiencia Un hombre correcto Aceptable En su juego Inteligente Sabe dónde ubicarse Le ayuda a los centrales Pero también aporta juego Hacia adelante Para mí Alex Mejía Le voy a dar un 7 Si Me gusta mucho Alex Mejía Eso es un capitán Para mí Vamos entonces Con Gianfranco Cabezas A Gianfranco Cabezas Le doy un 7 También No tuvo un gran partido Como contra Deportivo Pereira Un partido que me sorprendió Para bien Pero igual Hizo una jugadota Para el empate Del Deportivo Cali 2 por 2 Antes de finalizar El primer tiempo En el que Es un hombre Que conocemos Que le gusta gambetear Si Es un hombre Que antes que pensar En el primer pase Siempre busca sacarse Uno o dos jugadores Es ese hombre Que yo he denominado El factor sorpresa Del Deportivo Cali Él siempre No hace la sencilla La que los rivales Esperan que va a ser Sino que intenta Hacer algo Novedoso Salir por izquierda Salir por derecha Si Me gusta Gianfranco Cabezas Ayer no tuvo Un gran partido Pero hizo una jugadota Y un pase Exquisito Para Juan José Córdoba Que define Para el 2 por 2 Para mí entonces 7 para Cabezas ¡Kelvin Osorio! Oh Que jugadorazo 9 puntos para mí Que partidazo Que partidazo Que jugador Inteligente Si Se sabe posicionar Ayuda en defensa Y ayuda en ataque Cuando sacan a Onel Acosta Se queda el Cali sin lateral Ayuda A ocupar ese espacio De lateral Si Cuando el balón se mueve Por otros sectores De la cancha Entonces el cambio De posición Ayudar al extremo izquierdo A meterse por el interior Cobra tiro libres Aguerrido Si Efectividad en pases Mucha claridad Visión de juego Estuvo involucrado Obviamente en el gol Que hizo de tiro libre Y después en el tercer gol De Deportivo Cali En el que entra al área Si Sabe ocupar también Área de rival No solo el propio Y viene y le da el pase Con mucha inteligencia A Javier Reina Eso es visión de juego Porque dentro del área Hay que tener frialdad Porque todos Apenas reciben Balón dentro del área Lo primero que hacen Es mirar el arco Y pegarle Si Él ya tenía Antes de recibir La visión de juego Y se la pone muy bien A Reina Que Por poco la desperdicia Pero Kelvin Osorio Para mí La figura Me gustó muchísimo Para mí Se gana la titularidad Si Después Reina Javier Reina Un hombre que le sigue Debiendo muchísimo Al Deportivo Cali Tres puntos para mí Caminó la cancha Prácticamente todo el partido La caminó Se le ve que todavía Físicamente no está pleno Le falta muchísimo No aporta muchísimo Por la banda derecha Le cuesta hacer recorridos largos Entonces tiende siempre A meterse por el medio Digamos que se sintió Un poco más cómodo Cuando entra Fabián Castillo Y le hace la banda Si Juan José Córdoba Le hace la banda Derecha Castillo a la izquierda Y él se pone atrás Del chino Sandoval Ahí es un poco más importante Ahí se sintió Un poco más cómodo Si De que le quiten Esa función De ocupar una banda No Que le den esa libertad De poder moverse Por donde quiera Ahí es un poco más importante Pero igual le está faltando Muchísimo Si Para ser el 10 Del Deportivo Cali Todavía Está en deuda reina Bueno Por lo menos Hizo ese gol Eso le da los 3 puntos Que le doy para mí Juan José Córdoba 7 Este muchacho Tiene que ser titular Siempre en Deportivo Cali 7 puntos para mí Es el hombre picante Dinámico Que pide la pelota Que busca Encarar Que explota los espacios Que siempre intenta Tirar Buscar centros Buscar al chino Muy bien Juan José Córdoba También en los relevos En defensa Excelente para mí Para mí es titular Juan José Córdoba Hace un gol Un gol difícil Porque después de que Viene un gran pase De Gianfranco Cabezas Ese terreno Que es un potrero Porque es un potrero Ese campo de Valledupar El balón inclusive Le viene picando Le viene haciendo extraños Y él así todo Tiene que definir Por suerte Logra definir Con ese campo tan horrible Y marca el 2x2 Muy bien Juan José Córdoba Chino Sandoval Hoy el chino Sandoval Está siendo rehén De la estructura Que monta De La Pava Este semestre Que no está mal Pero para mí 6 puntos para el chino Intenta aportar Pero muy solo Es el llanero solitario Deportivo Cali Se repliega Demasiado Y él queda totalmente solo Siempre recibe de espaldas Con todas las defensas Por detrás de él Pumbolantes Delante de él O sea Siempre recibe totalmente rodeado Es imposible Que el chino Sandoval Pueda generar algo Pueda generar juego Porque Reina Le viene muy lento La única Es buscar descargar Con Juan José Córdoba Pero cuando él recibe Cuando el chino Sandoval Recibe balón Hay un espacio gigante Entre él Y la segunda línea Del Deportivo Cali Hay un espacio Enorme Entonces Para mí está siendo rehén De esta nueva manera De jugar Del Deportivo Cali Que para mí Tiene solución Cuando se juega Con dos extremos rápidos Como Fabián Castillo Juan José Córdoba Cuando Reina Estaba por detrás de él Ahí se le vio Un poquito mejor Más participativo ¿Sí? Ya está mejor acompañado Por eso para mí Javier Reina No está para ser titular Para mí el equipo Porque mira Hay una constante El primer tiempo Contra Pereira Y el primer tiempo Ayer contra Alianza Valledupar En Valledupar Los primeros tiempos Son muy malos Para Deportivo Cali No logran Hacer más de dos O tres toques No generan mucho peligro Al arco Ayer Deportivo Hizo dos goles Sí, pero Dos tiros Y dos goles Fue súper efectivo Pero el resto Pero el primer tiempo El primer tiempo Del Cali Fue muy malo En los segundos tiempos Tanto con Pereira Como con Alianza Son los tiempos En los que Hacen ilusionar A Licha En el que se ve Un equipo Que toca Que tiene generación De juego Que busca los espacios Se mueve Dinámica ¿Sí? Me gusta Muchísimamente Me gustan mucho Los segundos tiempos Del Deportivo Cali Y siempre son Cuando ya tienes Dos extremos rápidos Juan José Córdoba Ayer Fabián Castillo Cuando entra Haider Moreno Excelente Excelente Se necesitan Dos hombres rápidos Por banda Para que acompañen Muchísimo más Al Chino Sandoval Y de pronto Ahí sí No sé si Es que no Es que Yo no resignaría Ese medio campo De tres Esa línea de tres Para mí El Deportivo Cali Es la clave De los buenos De las buenas sensaciones Que está dejando este equipo Alex Mejía Kelvin Osorio Gianfranco Cabezas Cuando vuelva a Castilla Ese medio campo De tres Yo no lo tocaría Me gusta muchísimo Jugaría con dos extremos rápidos Para que acompañen Un poco más al Chino Y Kelvin Osorio Que siempre va un poco más adelante Con Gianfranco Cabezas Acompañando por el medio Para mí Ese es el equipo Para mí Reina En estos momentos Físicamente le falta Debería estar ya Para un segundo tiempo En el que Deportivo Cali Vaya ganando el compromiso Y se necesite defenderse Un poco más Con balón Ahí puede ser importante Reina En el que Deportivo Cali Este pronto Defendiéndose Y necesite pases Largos Para mandar a correr A los extremos Un hombre que tenga Buena precisión Ahí es que se necesita Reina Pero en los primeros tiempos No está aportando Se frena muchísimo El ataque Por su lado Pero bueno Lastimosamente Pierde Deportivo Cali Dos puntos Era un partido Totalmente Asequible Después de la expulsión Ya se partió Era Deportivo Cali Pero lastimosamente Los dos errores De papaleo Le quitan Estos tres puntos En un torneo Que está muy difícil Hay equipos Que se han reforzado Muy bien Este va a ser Un torneo Muy difícil Para ganar un punto Vas a tener que Subarla muchísimo Y Deportivo Cali Ayer tenía Sus tres puntos Y pierde dos Increíblemente Duele Duele muchísimo Sus dos puntos Para el conjunto Zucarero Pero bueno Hay que levantarse Como lo digo Hay buenas sensaciones Se ven Mejores sensaciones En este equipo Haider Moreno Ese muchacho Ojo Porque es muy interesante En los pocos minutos Que le da de la pava Pone una en el palo Pone otra De cabeza Solo Que lastimosamente La erra Pero es picante Es picante Bueno Hasta aquí entonces Este comentario Espero que les haya gustado Por favor suscríbanse Dele en like Y nos vemos En una próxima Adiós